hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a hacer un unboxing de una consola playstation 4 pro que acabo de comprar y bueno vamos a ver qué tal viene bueno para empezar viene su caja su caja y este es el playstation yo anteriormente tenía solamente usaba xbox y ahora ya decidí cambiar a una consola playstation y bueno decidí comprar esta consola playstation 4 pro y vamos a ver qué viene bueno para empezar viene su control un control supongo que es inalámbrico viene su cable de alimentación viene su cable HDMI viene el cable para cargar el control y esto la verdad no sé qué sea parecen manos libres pero nada más viene un audio y aquí viene la guía o manual de uso ahí se ve de sony guía de uso y bueno pues al parecer yo iba a comprar una xbox one x pero bueno entre estar allí descubriendo de cual es mejor o cual es cual es mejor consola bueno yo decidí comprar ya la vamos a probar vamos a probar vamos a probar vamos a probar una consola ya de playstation y ahí está playstation 4 pro y bueno vamos a ver que tiene esta qué características tiene para empezar bueno este es su diseño aquí adelante trae dos puertos usb aquí viene la bandeja para el disco meter los discos supongo que aquí es el botón supongo que aquí es el botón si ahí está el botón para prender y extraer acá está el de extraer y acá está el de prender y bueno tiene un diseño bastante bueno y después de este lado tiene un puerto ethernet para conectar a internet otro puerto usb y aquí dice solo de carga una salida de audio digital audio digital óptica y aquí un puerto auxiliar y un puerto hdmi y el cable de alimentación y bueno qué otras características tiene bueno tiene disco duro de un terabyte disco duro de un terabyte y pues ya reproduce juegos en 4K en 4K su procesador es un chip personalizado tiene 8 GB de memoria RAM y un giga en ddr3 almacenamiento un terabyte unidad de solo lectura blu-ray puertos de entrada tres puertos usb 3.1 generación 1 un puerto ethernet un puerto de alimentación un consumo de energía desde 300 watts la temperatura oscila entre 5 a 35 grados puertos de salida tiene HDMI 2.0 compatible con 4K HDR una salida digital óptica sus dimensiones son aproximadamente 29.5 centímetros por 5 centímetros 5.5 centímetros por 32.7 centímetros y su peso es aproximadamente 3.3 kilos pues el modelo específico viene bueno debería de venir aquí es marca Sony aquí viene su número de serial PlayStation 4 y el modelo es bueno tiene una aquí viene esta caja ahí está modelo es CUH7000 CUH7000 y bueno vamos a probar que tal sale esta consola les digo yo la anterior consola no soy mucho de juegos pero la anterior consola que tenía era un Xbox 360 iba a migrar lo vendí y la idea era comprar uno nuevo una consola nueva y bueno ya decidí cambiar de formato de Xbox One a Play que esta es la consola inicial con la que yo jugaba hace años PlayStation y bueno hasta aquí este video ¡Gracias! ¡Nos vemos en el próximo video! Gracias.